miren amigos esto de verdad miren ahí está roto también así que posiblemente no esté roto de en medio la parte del medio de adentro eso negro que se ve ahí pero como ya la insulación ya no está ahí ya la insulación pues este ya no ya no le ayuda para que esto no no sude no haga condensación acá les voy a mostrar otro poquito en otro tubo miren otro de ese flexible ahí no sé si lo alcancen a ver está roto también creo que sólo les es la insulación pero otra vez como digo va a haber insulación pues va va a crear este condensación ahí y de alguna manera pues no va a estar trabajando eficientemente entonces sí la verdad que mi recomendación sería cambiar todo esto pero igual vamos a a tratar de de ahorrar un poquito al cliente si se puede de verdad de que hay filtración de agua miren este peligroso esto sí más que nada las botas no es que estén sueltas o o caídas simplemente este no están bien selladas por eso es que están están sudando el aire se está escapando un poco aire que escapa eso no hoy miren ranas está me espantaron si es que les digo aquí la verdad hay mucha humedad miren esa rana me está mirando feo desde quien vino a molestarme miren 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 una rana un sapo no sé acá está el otro miren miren ahí me está me está mirando se va para allá a otro lado donde no la molesten ok bueno me sacó de onda al momento pensé que era una culebra una serpiente amigos ese es el riesgo que se corre en este tipo de trabajos bueno bueno alguien tiene que hacerlo la verdad que esto sí amerita un buen cambio miren amigo no van a yo no sé pero esto será que será una serpiente ustedes que piensan tiene la cabeza como muy ancha el lombriz no es eso no es un no es una lombriz para mi que eso es una serpiente Dios mío mejor me voy de aquí mejor me voy por el otro lado si ya lo decía yo aquí con toda seguridad puede haber serpientes miren ahí está ese hoyo me parece que que ahí salen no está feo está feo esto está feo y peligroso pero pues sí a veces toca trabajar así amigos bueno voy a traer algo para en caso de que salga una serpiente por lo menos traer algo con que pegarle no sé que me agarra desprevenido ya vuelvo amigos me escucho un poquito acelerado pero es porque aquí está muy incómodo no sé si alcanzan a apreciar miren miren más o menos son como unas 32 pulgadas de espacio entre la entre el los joyces esos al suelo a la tierra más o menos cada bloque tiene 8 pulgadas y son 4 bloques serían como 32 pulgadas es todo el espacio que hay aquí está incómodo allá está un poco más amplio pero aquí está bastante incómodo bueno ya regreso amigos gracias